En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante para este viernes. Donald Trump manda un mensaje doble a la hora de aprobar primero un ataque militar contra Irán, retractándose más tarde, dice el New York Times, incluso cuando los aviones ya estaban en el aire. La mañana de este viernes, el gobierno de Estados Unidos manda un mensaje a Irán, reporta Reuters, donde dice, no queremos guerra, pero tenemos que sentarnos a hablar ya. La Organización de las Naciones Unidas pide máxima contención luego del derribe del dron de Estados Unidos por parte de Irán. Boris Johnson y Jeremy Hunt son los que van a pasar a la recta final de la contienda para su ceder a Theresa May. El sector manufacturero, que se contrae por quinto mes consecutivo en la Eurozona, mantiene débil al compuesto de gestores de compra para la Eurozona. El sector privado de Australia creció en el mes de junio, impulsado por la expansión en la producción y los nuevos negocios. Los líderes europeos no llegan a conclusiones y volverán a reunirse el día 30 para definir el reparto de cargos importantes en la Comisión Europea. Italia considera incomprensible la apertura del expediente sancionador por parte de Bruselas, responde en una carta el gobierno de Italia a Bruselas. Las redes sociales sin regulación no pueden ser el modelo para el lanzamiento de la libra de Facebook, dice el gobernador del Banco de Inglaterra. Y los manifestantes jóvenes vuelven a rodear el Consejo Legislativo de Hong Kong. Se esperan protestas para este fin de semana. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com. Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares. Presento El informativo Por Forex.